Hola, 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 no te resistas al cambio, si no te enfocas, si estás cambiando de la noche a la mañana, suéltame, 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 payo, 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 suéltame. Ok, ok, vamos a hablar hoy acerca del enfoque, donde pones tu atención, pones tu energía, donde pones tu energía, comienzas a crear. Dice, si estás en una, empiezas una cosa, haces la otra, mañana haces una cosa y dices, no, ya quiero otra, hoy haces una cosa y mañana dices, no, ya no la quiero. Pero por la mañana te levantas, dices que vas a hacer una cosa y al final del día no la hiciste, estás cambiando de órdenes, estás cambiando de pedidos al universo, a Dios, a Dios quiere que seas millonario, Dios quiere que seas rico, Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que seas abundante, Dios quiere que yo sea millonaria, saludable y feliz. Eso quiere Dios para mí, me suena, me suena, listo, entonces Dios quiere que yo sea y por favor que cada uno de nosotros empecemos a utilizar las afirmaciones desde que nos levantamos, cuando abro los ojos, estos ojotes y digo, wow, estoy viva. Ay, respiro, mi corazón late, puedo respirar, puedo abrir los ojos y puedo ver la luz del día, miren qué día tan lindo que está siendo hoy, miren qué cosa más hermosa, divina, preciosa. Entonces, si yo puedo, si yo puedo despertarme y si yo puedo abrir mis ojos, entonces estoy en esta tierra que es el paraíso. Entonces, primer cambio que vamos a hacer, primer cambio que tengo que hacer, el primer cambio que tengo que hacer es, y voy a escribir, a ver cómo me va hoy con la escritura. A ver, el primer cambio que tengo que hacer, pero, ay, no, antes de hacer el cambio, ayúdenme a compartir, por favor, por favor, por favor, compartamos con alegría, compartamos con amor, compartamos, compartamos. Voy a compartir con alegría, cuando tú compartes con alegría, el universo te devuelve, usted no sabe los millones que le va a devolver cuando usted comparte mi amor. Bueno, listo, compartí con alegría, listo. Entonces, vamos a trabajar, pregunto si ustedes ven las letras, ven las letras derecho, 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 ven las letras al derecho. A ver, entonces, creo que me voy a poner un poquito más cerquita, ahí, me veo más cerca. Entonces, hoy es el día, ¿qué es lo que estamos haciendo? El enfoque, hoy vamos a establecer lo que es el enfoque, ¿sí? Hoy vamos a establecer, me disculpan que me esté cambiando de pantalla, pero es que necesito, discúlpenme un momento. Ok, tengo allí lo que tengo preparado, porque quiero hacer una secuencia. Hoy es el número, día 40. Entonces, voy a pasar información de este vaso a este. Y todos los días voy a hacer una acción. Voy a pasar, aquí tengo 45 bolitas. Ahorita lo estoy haciendo con esto. Esto son uno, cualquier cosa, cualquier cosa que quieras. Entonces, este es un modelo de lo que quiero y esta soy yo. Pero yo me creo o me convierto en esa persona que quiero ser a través de los hábitos. Y por esa razón estamos trabajando el reto de 45 días. Hoy es el día número 40. Entonces, voy a pasar una cosita de acá para acá. Y aquí ya van 40. Lo que quiero es llenar este vaso. Pero eso tiene que tener paciencia, constancia, disciplina. Y tengo un foco que es esto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Te conviertes en aquello a lo que le pones resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo le pongo resistencia, yo no puedo. Y estamos trabajando la creencia, yo no tengo. Pero voy a empezar a cambiar ese programa. Para cambiar el programa voy a utilizar la técnica de 45 días. Y este es el día número 40. Voy a reprogramar mi cerebro. ¿Cuál cerebro estamos reprogramando? Los que estamos en la secuencia. Los que no están todavía en la secuencia. No importa, se van preparando. Porque yo todos los días hago una introducción. Estamos reprogramando este cerebro reptiliano. No sé si lo ven. ¿Ustedes ven al derecho? Quisiera saber si ven al derecho. Bueno. Voy a subir un poquito esto. ¡Ah! Se me bajó esta cosa. Ahí. Ahí. Ahí ya queda mejor. Listo. Entonces, estamos reprogramando este cerebro. Este cerebro tiene unas creencias. La creencia es, yo no tengo. Y voy a empezar a reprogramarla. Se reprograma con afirmaciones positivas. La afirmación que vamos a hacer positivo es, la magia se encuentra allí donde pones tu atención. Entonces, yo tengo un cerebro reptiliano. Pero adicional a eso, tengo un cerebro que amo y es este. Casi no se ve. Ahí. 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 Ahí, Lupita. Yo creo que me va a tocar comprar un otro tablero para que no quede tan brillante. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? Listo. Entonces, voy a reprogramar. Este es ese cerebro reptiliano, pero tengo otro que es el del humano. Tengo otro que es el del corazón. Mejoró. Listo. Y tengo otro cerebro que es este cerebro que es el de, pongámoslo así como el ojo. Como el tercer ojo. ¿Sí? Entonces, yo todos los días voy a reprogramar. Primero, me enfoco en la creencia. La creencia es cómo logro enfocarme. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logro enfocarme? ¿Cómo logro enfocarme? ¿Cómo logro enfocarme? Para yo lograr enfocarme, lo primero que tengo que hacer es visualizar. ¿Cómo me visualizo? Trabajo la imaginación. Entonces, ¿cómo me visualizo? ¿Cómo me imagino? Y establezco, digamos, que yo estoy acá. Yo estoy acá con este tercer ojo y yo me voy a visualizar cómo me visualizo, dónde me veo. Y aquí pongo, por ejemplo, en mi caso, yo quiero escribir un libro. Lupita, dame algo que quieras trabajar. ¿Se ve al revés? Ay, señor, ayúdame, señor, con esto. Se ve al revés. Perfecto. Listo. Déjame. Yo miro. Y aquí, ¿cómo cambio esto? Es que cambió este programa. Ahí, ¿cómo se ve? Lupita, ayúdame, por favor, Lupe. Lupe, ayúdame. ¿Se ve mejor, Lupe? ¿Me dices, por favor, cómo se ve? Listo. Bueno, entonces, yo, por ejemplo, tengo que definir y tengo que poner un enfoque. El enfoque es, el enfoque es esto que estábamos nosotros hablando. Me voy a poner aquí. Listo. Aquí, este, este es el ojo. Quiero que trabajemos con este ojo. ¿Sí? Listo. Entonces, este ojo ve lo que la materia no puede ver. Estos dos ojos ven este lapicero, están viendo la computadora, nos estamos viendo nosotros, así sea virtual. Pero este ojo ve lo que los dos ojos materiales físicos no pueden ver. Entonces, vamos a empezar a activar este ojo y es la visualización. Porque para yo enfocarme, tengo que tener un algo. Enfocar en una sola cosa. Me cambio de actividad como loca. Lupita, vamos a empezar a trabajar en ti, entonces, y en Jenny, y cada uno va a colocar. Entonces, yo voy a colocar acá. Esta es algo, yo no me voy a enfocar en mí, sino que me voy a enfocar en Lupita. ¿Listo, Lupita? ¿Quieres trabajar conmigo? Yo me voy a enfocar en ti. Es como si te estuviera haciendo un coaching a ti. Cada vez voy a enfocarme solamente en Lupita y cada uno coloca su sueño. ¿Está bien? Entonces, necesito que me contesten, yo sé que esto es un proceso. Listo. Lupita, ¿qué es lo que quieres trabajar? Yo igualmente no sé lo que quiero. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Lupita dice, enfocarme en una sola cosa. Me cambio de actividad como una loca. Listo. Perfecto. Jenny dice que va a cambiarlo, me dice, ve al revés. Listo. Entonces, Lupita es de las que están, por ejemplo, va a un restaurante. Lupita, vamos a poner lo siguiente. Lupita va a las dos. No, 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 no. Es que está, está. Señor, ayúdame, ayúdame. Señor, yo vas a saber manejar esto. Listo. Entonces, Lupita y yo nos vamos a ir a un restaurante. Y Lupita, le digo yo, Lupita, ¿qué quieres? Y me dice, no sé. Y llega el mesero y dice, hola, buenas tardes, señora Lupita. Doña María Ineira, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué van a tomar? Y empieza Lupita. No sé. Ah, bueno, entonces yo ya vengo y les dejo, les dejo la carta y usted escoja qué quiere de tomar. Y empieza Lupita. Ay, un café, no, pero con este calor, no. Es que no sé lo que quiero. Eh, un cóctel, no, pero a esta hora para tomar cóctel me emborracho. Eh, un jugo, ay no, pero esa leche me cae mal. O sea, Lupita. Eh, ¿qué quieres tomar? Vuelvo y te pregunto. Jenny, ¿qué quieres tomar? He sido muy indecisa. Listo, pero hoy vamos a empezar a definir qué quiero. Porque si usted no me dice qué le traigo de tomar, entonces no le voy a poder atender. Y necesito que usted me diga qué quiere, Lupita, porque aquí tengo al mesero que me está diciendo que tiene el tiempo, no hay tiempo, y me está diciendo que se mueva, Lupita. O sea, dígame qué quiere. Quiere, entonces yo te voy a ayudar. Listo. Eh, ¿te dejas ayudar? Entonces yo le voy a decir al mesero, mesero, hagamos una cosa. O sea, yo, yo voy a decidir por ella mientras tanto. ¿Te parece, Lupita? ¿Te puedo ayudar en este momento? Entonces, necesito tu autorización. Quiero tomar las riendas de mi vida. Listo, voy a empezar a anotar aquí. Quiero tomar las riendas de mi vida. Listo. Eh, Lupita dice, sí, me dejo ayudar. Entonces, voy a seguir con la historia del mesero. Entonces, el mesero dice, es que no sé, no sé qué quiere, Lupita. Yo le digo al mesero, mesero, hágame un favor, tráigame dos aguas, tomemos agua, que es lo más saludable para, 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 para hacer. Entonces, me voy a ir a traer las dos aguas, Lupita. Yo ya vengo, voy a traer las dos aguas. No. 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 Lupita, tómate el agua, Lupita, ¿dónde está Lupita? Mira los dos aguas que acabo de traer, pero fíjate que en el tiempo que estoy en este momento, el mesero, y yo que soy la mesera que estoy haciendo de mesera, Lupita, salud, vamos a tomar agua saludable, la tengo con jengibre para, que me dijeron que era muy buena, pero bueno, quiero saber qué es lo que quiero, listo Jenny, ahorita te ayudo. Primero, si no saben lo que quieren, por favor, déjense ayudar en este momento y pongámonos a jugar, ¿sí? Empecemos a jugar. Yo, a Lupita, yo fui la que decidí que queríamos agua y traje las dos vasos de agua. Listo. Resulta que, ustedes se dieron cuenta que físicamente, ustedes se dieron cuenta que físicamente hubo un tiempo, hubo una espera, hubo... ¿qué más vieron ustedes cuando yo les pregunté qué quieren? Muchos me dijeron que no sé lo que quiero. Listo. No sé... lo que quiero. Pero, como yo les dije que yo iba a decidir por ustedes, yo fui por el agua, pero mientras que yo fui por el agua, ¿qué pasó? Hubo un tiempo de espera. Resulta que cuando voy a volver a hacer otra escena, yo vengo y le traigo a Lupita el agua y le digo, Lupita, tómate el agua. Perdón, esta es mía. Me tengo que correr para acá. Esta es mía y esta es tuya, Lupita. Y Lupita no me la recibe. Porque cuando vio el agua, Lupita dijo, eso no es lo que quiero. No, Imelda, no te la voy a recibir. Y eso le puede estar pasando a Jenny Rocío. Me puede decir, es que no sé lo que quiero. No quiero agua. El agua me cae pesado y el agua... no quiero agua. Mientras tanto, yo me tomo el agua. Pero Jenny sigue sin saber qué es lo que quiero. Entonces vuelvo y te pregunto. Jenny, ¿qué es lo que quieres? Jenny, ¿qué te gusta hacer? Vamos a jugar. Juguemos a que te gusta algo. Algo te tiene que gustar en la vida. Algo tiene que decirte, ay, me imagino, me sueño. Estamos jugando. Por favor, estamos rescatando a ese niño que hay dentro de nosotros, que abandonamos y que no sabe lo que quiere. Pero es necesario que empecemos a enfocarnos en algo y una cosa a la vez. Si no me quieres recibir el agua, Lupita, entonces dime qué es lo que quieres. Te voy a dar otra oportunidad. Yo me devuelvo y voy y traigo lo que usted quiera. Me puede decir qué es lo que usted quiere, Lupita. Yo la voy a esperar. Mientras tanto, yo me sigo tomando el agua. Si no sabes qué es lo que quieres, entonces pregúntate qué me gusta hacer y no involucremos por ahora el dinero porque estamos en un plano imaginario. Imagina. Empezamos a activar la imaginación porque si yo no sé, me estoy negando el derecho de vivir. Si yo no sé, me estoy negando el derecho de vivir. Si yo no sé, me estoy negando a mí mi existencia porque está el mesero aquí parado y, Lupita, entonces, ¿qué quieres? Entonces, Lupita me dice, ¿será que me trae una Coca-Cola? Y yo, ok, ya voy a ir a traerte la Coca-Cola. Yo soy el mismo mesero. Voy a traerle la Coca-Cola. Ya vuelvo. Lupita, una Pepsi. Le traje la Pepsi. Y entonces, Lupita me dice, ay, no, es que la Pepsi tiene que ser dietética. Ok, Lupita, entonces, ¿qué quieres, Lupita? Voy a, entonces, entonces devuelvo esto. Ok. ¿Qué perdí en este momento? Tiempo. Tiempo. Espera, estoy aquí, hoy es un día que tengo para vivir en este planeta Tierra. Dejemos de estar pensando de dónde vine, quién soy yo, para dónde voy, qué voy a hacer. No, hoy, hoy, hoy. Pongámoslo pequeñito, ¿sí? ¿De dónde vine? Sí, tenemos muchas creencias como, voy a empezar a leer. Quiero una familia, quiero bailar, quiero gozar, quiero ser feliz. Ok, vale. Entonces, si quiero bailar, quiero gozar, quiero ser feliz y quiero una familia, entonces me voy a empezar a enfocar en eso. ¿Cuál de esas quieres? Dice, dice Lupita. Tengo actividades de supervivencia y de madre que me consume mucho tiempo. Luego, cuando me pongo a trabajar en mi libro, mi mente se dispersa y me pongo a ver videos, etc. Ok. Lupita, ¿quieres trabajar en terminar tu libro? ¿Quieres que esa sea la meta? Entonces, Lupita, quiere terminar el libro. Tengo una escritora. ¡Yes! ¡Bravo! ¡Ay, casi que no me lo dice! ¡Oh, my God! ¡Sude! ¡Sude! ¡Perfecto! Internet y redes sociales para padres desesperados. ¡Listo, Lupita! ¡Choque esos cinco! A ver esos cinco, Lupita. ¡Fai, fai! Como dice Tony, ¡fai, fai! ¡Yes, Lupita! Bueno, entonces ya Lupita definió que quiere terminar el libro. El libro está en su imaginación. Ok, listo. El libro está en tu imaginación. Vamos a utilizar la técnica de los 45 días para empezar a trabajar. Todos los días, todos los días, todos los días vas a dedicar una hora. Una hora. No 24 horas al día. Una hora. Así llueve, truene, relampaguee, tenga calor, no tenga calor, esté nevando, no esté nevando. Pero, como sea, usted me va a trabajar una hora. ¿Se compromete conmigo? Necesito compromiso, porque si no te comprometes, entonces no vamos a poder tomar acción. Listo, Lupita. Listo. Así como el ejercicio que acabé de hacer con Lupita, por favor, Jenny, quiero tomar las riendas de mi vida, pero qué riendas en sí. O sea, las riendas de mi vida son muchas cosas. Y el universo y nuestro cerebro reptiliano necesita algo que se llama, voy a poner aquí, los puntos que necesita el cerebro. Primero, defino la meta. Segundo, le doy claridad. Cuando hablo de claridad, cuando hablo de claridad, traten de resumirlo máximo como si fuera un Twitter. Veinte palabras, ¿sí? Por favor, me escriben veinte palabras de lo que quieren. Cuando dices, quiero tomar las riendas de mi vida, cuando dices, quiero tomar las riendas de mi vida, es algo muy vago. Tu cerebro reptiliano necesita algo concreto, como lo dijo, por ejemplo, Lupita, quiero escribir un libro. Entonces, un libro, pregunto, Lupita, de cuántas páginas, supongamos de cien páginas, entonces en los próximos cuarenta y cinco días voy a escribir dos páginas por día. Por ejemplo, quiero tener el peso en ciento treinta y dos libras y yo estoy pesando ciento cincuenta. Entonces, quiero, quiero bajar. No importa si está, quiero bajar de peso, no, quiero bajar de peso. No, lo voy a poner así porque necesito hacer un ejemplo. Bajar de peso de ciento cincuenta a ciento treinta libras, veinte libras. Veinte libras. Dice, pensar en papel, escribir tus actividades diarias, enfocando en lo que quieres. Thank you. Ok, Carlos. Listo. Entonces, vuelvo y repito, Lupita, Jenny, Vanessa, que son las personas que me están escribiendo, necesito que me definan en veinte palabras como si fueran a poner un Twitter, a pongan un Twitter diciendo. Libro, ta, ta, ti, ta, 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 por favor, y si pueden poner el Twitter, me encantaría y si no, no importa, no nos enredemos aquí con Twitter. Lo único que quiero es que me coloquen en, como si fueran a enviar un Twitter, esas veinte palabras, ¿sí? Listo. Entonces, dice Lupita, un libro de ciento cincuenta páginas, claridad. Ciento libro. Yo ya sé que es un libro, mi mente ya sabe que quieres un libro, sea en papel o sea en versión PDF, en Kindle, donde sea, pero es un libro. Ya mi cerebro reptiliano sabe que el libro va a tener ciento cincuenta páginas. Libro, ciento cincuenta. Miren que el libro ya tiene cantidad. Es importante que a la meta le pongas cantidad. Si quieren saber cómo hacer metas, les recomiendo este libro. Ahí dice cómo hacer las metas y es exactamente esto que estamos tratando. Este es un libro que es mío, que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas y me estoy mostrando paso a paso cómo hacer las metas. Listo. Segundo, ciento cincuenta páginas en e-book y en papel. Entonces, ya le estoy diciendo, ya le estoy diciendo que lo quiero en papel y e-book. Listo. Necesito que, por favor, Lupita, me le pongas una fecha para cuándo quieres terminar ese libro. Una fecha trabajando una hora diaria. Solamente te voy a pedir una hora diaria. Las personas que quieran trabajar conmigo en el reto de cuarenta y cinco días. Yo sé que hoy es el día cuarenta y en cinco días se termina este reto. Pero voy y salgo a vacaciones quince días y regreso el primero de septiembre. Pero, para empezar el nuevo reto. Pero, al menos, en estos días, en estos cinco días que faltan, vamos a dejar el enfoque para el próximo reto que queremos hacer. Porque, por ahora, estuvimos, fue entendiendo cómo funciona el cerebro, fuimos entendiendo cómo es, pero tenemos que avanzar. Pero, para avanzar, donde pongo mi enfoque, pongo mi energía. Y donde pongo mi energía, ahí creo. Porque si estoy divariando, no te tomas el agua, te traje Coca-Cola y tampoco quisiste. Entonces, me va a tocar a mí tomarme el agua tuya. Otro, se va a tomar lo que usted no quiso. Otro, va a hacer lo que usted no hizo. Otro, va a tomar su posición. Porque el universo te lo está dando. El universo te lo está entregando. Me hace el favor. Y se me ponen las pilas. Entonces, vamos, vas a trabajar una hora. Todos los que estamos aquí, vamos a trabajar una hora. Diaria. Fuera de este, de ver el evento. Porque el evento nos va a dar las herramientas para hacer el trabajo. O sea, no es una hora de Reto de 45 con María Emelda. Es una hora con tu reto. ¿Ok? Porque, o si no, entonces me la va a pasar. Yo hablando y cumpliendo sueños y sola. Porque yo necesito. O sea, cumplí otro sueño. Cumplí otra meta. La vida es divina. ¿Y ustedes? Lupita, ¿qué tal si le ponemos Lupita Martínez? Va a empezar el reto del libro. Va a empezar el reto. Digamos que lo empecemos el primero de septiembre. Comienza el primero de septiembre y termina en 45 días, que sería el 15 de octubre. ¿Qué tal te parece? Para que el día que terminemos el reto, el próximo reto de los 45 días con María Emelda, tú seas un testimonio de este reto. Y tengas algo físico y puedas decir, yo practiqué las técnicas que María Emelda nos enseñó y este es mi libro. ¿Qué te parece ese reto? Oh, my God. Muchachos, miren cómo estoy de calor. Ok. Vane, necesito que me, cuando digas, yo quiero el reto de recuperar mi salud. Pero, ¿qué es recuperar tu salud? Algo específico. ¿Cuántas terapias vas a hacer? ¿Cuántos remedios te vas a tomar al día? Porque necesito, así como dijimos aquí, un libro de 150 hojas. Entonces, necesito saber cuántos remedios te vas a tomar al día. Recuperar mi salud. Específicamente, ¿qué tipo de salud? ¿Cuántas terapias vas a hacer al día? Necesito, es muy importante que tenga tu cerebro claridad. Ese es el primer punto, la claridad. Mi cerebro, ¿qué quiere? Dice Jenny, mi reto de bajar de peso, comiendo sano y haciendo ejercicio. Jenny, por favor, ¿me escribes exactamente qué? Por ejemplo, yo quiero, yo comienzo, voy a comenzar el primero de septiembre al 15 de octubre, en 45 días. Entonces, yo quiero bajar 20 libras. 45 días, ¿cuántas semanas tiene? 6 semanas, ¿cierto? Dividido por 6. ¿Cuánto me da 20 dividido por 6? 20 dividido por 6. Ay, no, no sé. Si me hacen la operación, yo la cojo. 20 libras dividido por 6. Me da, quiere decir que semanalmente voy a trabajar 3 libras. Semanal. El secreto de establecer una meta está en que tu cerebro no diga, ¡ay, 3 libras es mucho! No, me va a matar. Si él se asusta, cuidadito. Me haga ahora y me cambia la meta. Yo, 3 libras para mí en una semana es ok. Para mí está bien. Pero si usted me dice que va a bajar 20 libras en una semana, le voy a decir que o me va a matar y no voy a hacer el reto y me voy a salir de aquí y no voy a volver a entrar al reto porque María Inelda me va a matar. María Inelda me va a acabar. María Inelda me va a suicidar. No, ni riesgos. Entonces, mi cerebro no me presta neuronas. Denme un segundo que es que no entiendo por qué se me apaga esto. Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Vea. No entiendo. Ahí. Que es que se me disparó la computadora. Ok. Esa meta no se les vaya a olvidar, por favor. Esa es la meta, ese es el enfoque donde pones tu atención, pones tu energía y los próximos 45 días los vamos a trabajar ahí, 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 ahí y ahí. O sea, tengo que tener enfoque. No puedo poner cosas difíciles. No puedo poner, pongan cosas fáciles, pongan cosas simples, pongan cosas. Entonces, si quieren poner ahorro, entonces ponen yo voy a ahorrar. Si no ahorran nada, no pongan 100 dólares. Porque es que 100 dólares, ¿quién creería? El 64% de la comunidad no le queda fácil ahorrar 100 dólares. Entonces, no ahorren 100, ahorren 20. Si están en sobrepeso, entonces no bajen 20 libras, bajen 3 libras semanal. De esa manera empezamos a hacerlo. Entonces, voy a continuar acá. Estoy definiendo estas metas. Dice, hacer 3 terapias al día. Mejorar mi movilidad y tomar 3 veces al día los remedios naturales. Tony, ¿qué hubo? No me quite. Ay, Tony. Tony me. Tony. Oh, my God. Me corrió esto. Listo. Ay, señor, ayúdame, señor, con Tony. Señor, ayúdame que estoy. ¿Qué? Me mueve el calor. Listo. Hasta ahí. Vanessa, me hace el favor. Se compromete conmigo. Vanessa. Vanessa. Vane. Fai, fai. No es a que entre al reto todos los días. Adicional a que entre al reto todos los días, usted va a empezar todos los días y en todos los días usted va a hacer su reto. El reto es con Vane. El reto es con Lupita. El reto es con Jenny. El reto es conmigo. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la unión? La unión hace la fuerza. La unión hace que nosotros, nuestro cerebro actúa. Por ejemplo, Ivane, cuando vas a ver que Lupita ya lleva la mitad del libro, Vane va a decir, ay, mira, Lupita lo logró. Lupita, ¿y usted qué hizo? Entonces, Lupita va a empezar a decirle tatatita ratatacho churro. Y empezamos una comunidad donde nos vamos a ayudar y donde vamos a lograr las metas. Porque eso es lo que necesito. Necesito que haya un resultado para que la mente pueda creer. Y ahí empezamos a creer. Ahí empiezo a creer. Solamente se empieza a creer haciendo. Creer. La María Imelda que empezó haciendo los retos, la María Imelda que empezó escribiendo estos libros, que empezó escribiendo estos libros, no es la misma María Imelda que hizo este libro. Yo he mejorado, yo he mejorado, yo he mejorado, esta María Imelda, hasta físicamente ha cambiado, hasta la foto cambió. No importa si es bonito, feo, no importa, no importa, lo importante es que hicimos el trabajo. Listo, hasta aquí tienen claridad. Vamos en el punto dos. Recomienda trabajar y armar las metas a la vez. Lupita, si tienes tiempo, sí, pero si no tienes tiempo, no. Porque es que si no tiene una hora diaria para trabajar en una sola meta, ¿cómo va a tener tiempo? ¿Cómo vas a hacer para trabajar varias metas a la vez? En mi caso, yo hago varias metas a la vez. ¿Quieren saber cómo lo logro? Oh my God, está haciendo tanto calor. Yo logro las metas porque yo tengo claridad de lo que quiero. Primero, tengo un enfoque. ¿Cómo logro enfocarme? Sabiendo lo que quiero y dándole cantidad. Entonces, no hago sino tres metas al día. Tres. La primera meta es conmigo. Cuidarme, arreglarme, bañarme, peinarme, ir a caminar y cuidar mi cuerpo. Y ahí está la D, el peso. Listo. La segunda meta está en hacer este video todos los días, todos los días, con público, sin público, cobrando, no cobrando, entrando gente, no entrando gente, viéndome diez mil personas, viéndome una sola persona, no viéndome nadie. No me importa, no me importa, ¿por qué? Porque el reto es conmigo y yo lo tengo que hacer y yo lo voy a hacer y yo lo puedo hacer y yo sé que lo voy a hacer y yo sé que lo voy a lograr y sé que sí es verdad. Y entonces empieza a activarse este corazón. Cada día creo, creo más en mí y cada día crece y crece y crece y en la medida en que va creciendo, entonces este que se imaginaba empieza a tener un corazón. Y este corazón empieza a crear hasta que llega a la meta. Si entienden cómo funciona la energía electromagnética, esto se llama electromagnetismo. Ok. Por favor, me pueden decir, hasta aquí, ¿ya saben cómo logran enfocarse? La pregunta es, la pregunta es, si el universo opone resistencia, si el universo me da lo que yo no quiero, porque mientras que yo digo yo no sé, entonces el universo le da eso, yo no sé. Si usted dice, yo no tengo, entonces el universo le da eso, yo no tengo. Y que sea lo que Dios quiera, Dios, métase en la cabeza y voy a poner aquí a Dios y me hago cargo de lo que estoy diciendo, Dios. Dios quiere que usted sea millonario, saludable y feliz, Dios quiere que usted haga ese libro, Dios quiere que usted se alivie, Bani, Dios quiere que Jenny haga lo que tiene que hacer. Ya voy a terminar de contestar, Bani dice, ya Bani definió la meta, Jenny necesito tu meta, mi reto es bajar de peso comiendo sano y haciendo ejercicio. Jenny, esa meta le falta, por favor me puede decir y escribir, la meta mía va a ser bajar 3 libras semanal en los próximos 45 días. Para el primero de septiembre comienzo, me voy a tomar una foto con la pesa, de que la pesa pesa 150 libras y voy a tomarme 45 días para bajar 20 libras. Entonces, semanalmente voy a trabajar 3 libras, en ese caso háblale a tu cerebro por semanas, no por días, sino por semanas. Y establece cuántas libras, en el caso mío van a ser 3 libras semanal en las próximas 6 semanas y voy a pesar en las próximas 6 semanas 132 libras. ¿Listo? Listo. Tercero. Tercero. Vamos a establecer un plan de acción. Pase. Lo que pase, lo vas a hacer. Y vamos a establecer un compromiso. Cuarto. 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 Y quinto. Vamos a jugar. Ok. Vamos a divertirnos. Vamos a jugar. Vamos a pasar rico. Vamos a hacer una diversión. El cerebro ama, ama profundamente el divertirse, ama y le está jugando. Vamos a jugar. Vamos a retomar ese niño que hay en nosotros y lo vamos a sacar a pasear. Vamos a hacer. Y al final le vamos a poner una recompensa. Entonces, Jenny, me dices muy bien, pero pregunto, ¿escribiste la meta? Cuando tú escribes le das claridad al cerebro. Entonces necesitamos que la meta se escriba y necesitamos hacer un plan de acción. En ese plan de acción y voy a poner una recompensa. O sea, ¿qué recompensas? Porque el cerebro funciona por recompensas. ¿Cuál es la recompensa que te vas a dar, Lupita? ¿Cuál es la recompensa que te vas a dar, Bani? ¿Cuál es la recompensa que te vas a dar, Jenny? ¿Cuál es la recompensa? Yo les voy a hablar de mis recompensas. Entonces, cada vez que termino un reto, me hago un viaje. Entonces, me voy a ir a hacer un viaje. Voy a ir a recorrer la ciudad de Manhattan. Me voy a ir a la Estatua de la Libertad. Me voy a ir a hacer un viaje a la ciudad de Nueva York. Yo vivo en New Jersey y me voy a ir para la ciudad de Nueva York y voy a estar en un crucero en la ciudad de Nueva York el 15 de agosto. Las personas que quieran estar conmigo ese día me lo hacen saber y nos estamos comunicando. Me lo hacen saber. El 15 de agosto va a ser... Denme un segundito. No, voy a salir el 19 de agosto. El 19 de agosto me voy a ir para un crucero en la ciudad de Manhattan y voy a ir a un crucero por el río Hudson. El que quiera irse conmigo a pasear, nos vamos a pasear. ¡Listo! Esa es una recompensa por haber terminado el reto de los 45 días, todos los días a las 11 y 11. Cierro con esto. ¿Cómo logro enfocarme? ¿Cómo logro enfocarme? Primero, establezco un objetivo, pero con este ojo, no con estos dos ojos, sino con este ojo, lo visualizo y lo escribo. Le doy claridad a mi cerebro. Segundo, lo escribo en un papel, en una frase de máximo 20 palabras, como si fuera un Twitter que vas a colocar. Tercero, hacemos un plan de acción. Todos los días vamos a hacer una hora para ese evento en especial. Podemos hacer varias metas. Si dedicamos una hora a cada meta, por ejemplo, yo tengo una hora para escribir el libro, una hora para este reto de 45 días, una hora para caminar, una hora para... Si me entiendes, máximo hago 7 actividades al día, porque físicamente mi cuerpo no me da, y yo lo enfoco por hora. Por eso es que es tan importante valorar el tiempo. Una hora enfocada te rinde. Y hágalo así, lo tiene que hacer así, porque esta es la hora que yo estoy haciendo el evento. Yo no puedo en este mismo momento atender el teléfono, pararme para allí, ir allí, ir allí, porque entonces me la va a pasar así, y los voy a marear y ustedes van a decir, ah, no, es que entrar ahí a donde hay mail, eso es una huevonada, porque es que ella hace de todo, habla de todo, y entonces empieza ahorita, y oigan esta canción. Y, ay, no, esperen, yo voy, traigo no sé qué. Ay, o sea, no es así. Bueno. Perdón, me olvidé algo. Bueno, claridad. Un plan de acción, plan de acción, una hora diaria, voy a trabajar en la meta. Si tengo varias metas, máximo, máximo, yo trabajo por hora, y tengo, digamos, tres metas claras por hora. Lo otro es parte normal del día a día, sí, que sobrevivir, trabajar, comer, dormir, estar con el marido, con los hijos, eso es otra cosa, esas no son metas, eso ya es vida. Listo. Uy, ejemplo de cómo hacerlo divertido. Un ejemplo, ok. Un ejemplo de cómo hacerlo divertido es, por ejemplo, me voy a caminar, entonces me voy con el perro, me voy con una amiga, por ejemplo, para tu libro, si te divierte escribir, y no sé si te divierte compartir, hacer un video, puede ser un audio, compartiendo, por ejemplo, yo tengo como reto este evento, pero yo estoy sacando otro libro, porque de cada cosa que yo escribo, hago, de que yo hablo, saco un tema para el libro. Entonces, a la vez que estoy haciendo el reto, a la vez estoy haciendo el libro. Entonces, eso para mí es divertido. Divertido es poder tener flexibilidad, no aquí cuadriculada, mirando ahí a la cámara lo que dice, no tengo que seguir, por eso no le trabajo a nadie, por eso no trabajo con nadie, porque no me gusta que me digan, no se pinta ese ojo ahí, quítese ese ojo, que ese ojo se ve muy feo. Vaya, peínese, porque tiene que estar, no puede estar sudando, porque sí, que suda, que qué pena en las cámaras, que dirán. Tiene que estar derechita, para poder hablar, mirando ahí al prom, que dice, qué es lo que tengo que decir, porque no me puedo salir de esto. Eso me presiona y no puedo hacerlo, simplemente como le salga, porque no hay ni bueno ni hay malo. Hágalo, hágalo, como salga. ¿Y cómo le salió el libro? Pues como es, como normal. ¿Sí me entiendes, Zupita? Bueno. Listo, vamos a seguir aquí, un ejemplo de cómo es divertido. Listo, Bane dice, bajar 10 kilos, empiezo mi dieta y ejercicio, el 20, por ejemplo, no voy a contestar el teléfono, mi reto empieza 20 kilos, el ejercicio, el 20 de agosto, en cinco semanas, empiezo bajar dos kilos por semana, dos kilos por semana, son cuatro libras. ¿Cuánto hace que no bajas de peso, Jenny? Esto es divertido. Eh, 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 jajaja, eh, jajaja, eh, ¿cuánto hace que no bajas de peso? ¿Usted se cree? ¿Usted cree que usted va a bajar cuatro libras por semana? ¿Cuánto hace que no baja de peso, por favor? Me respondes. Sí, gracias, naturalidad. Sí, Lupe, o sea, ya no estamos en la televisión, gracias a Dios, nosotras los seres humanos comunes y corrientes, podemos salir en la TV. Eh, mira, Facebook Live es para todo el mundo. Sí, me faltó ponerlo en silencio, tienes toda la razón. Voy a respirar profundo. Ya lo puse en silencio, mira que está en silencio. Ok. Eh, ya no, nosotros tenemos la libertad, hay más libertad, hay más libertad de poder actuar, de poder ser. Va a haber gente, Lupita, que, que, que le va a gustar tu estilo. Yo tengo gente que le gusta mi estilo, hay otra gente que no me puede ver, hay otra gente que dice, ay, qué pereza, apaguemos a esa loca, no me gusta. Me importa, no me importa. Porque estoy trabajando es para mí, estoy trabajando para, para hacerme un reto. Y en la medida en que yo lo hago, va creciendo mi creencia, y va creciendo mi expandiéndose. Y ahí es donde dice, donde pongo mi enfoque, pongo mi atención. Porque cada vez creo más. Y cómo se cree, ¿Vane? ¿Cómo se cree? con el corazón. Y cómo empezamos a creer, si no creemos en nosotros mismos, con pequeñas metas, con pequeños pasos, como un bebé. Y somos unos bebés, saquemos esos bebés que somos, somos unos niños creativos, somos unas niñas hermosas, empecémonos a comportar como niños. Dejemos esa seriedad tan brutal, que yo no trabajo para ninguna televisión. O sea, yo no trabajo para nadie, yo trabajo para mí. Entonces, bueno, y ustedes también, trabajan para ustedes mismos. Listo, voy a cerrar aquí ya. Eduardo Hernández, hola, ¿cómo están? Ok, Jenny, te voy a hacer la pregunta, y quiero que seas sincera contigo. Si hace seis meses, tenés un nivel de vida, si hace seis meses, tenés un nivel de vida, donde estás comiendo de todo, donde no estás haciendo ejercicio, donde estás con la vida loca, ahora la vas a regañar, y le vas a decir, usted me hace el favor, y me baja cuatro libras, todos los, en la semana, y, ¿sabe qué va a hacer su cerebro? ¿Sabe qué le va a hacer su cerebro? Le digo, vea, le va a hacer así. Le va a decir, sí, también cree que le voy a bajar cuatro libras, vea, no se las bajo, y no se las bajo, y se le va a poner rebelde, porque esa niña está rebelde, hace seis meses, esa niña la abandonaste, y si hace seis meses abandonaste a esa niña, no creas que te va a hacer caso de una vez. Usted tiene una niña rebelde y una niña grosera, que no hace caso, usted no va a llegar ahorita y le va a decir, porque escuché a María Imelda decir eso, lo voy a hacer, deje de ser así, primer regaño. Entonces, quiero que pongas una meta, que te la creas, que te creas eso. Yo, personalmente me creo dos libras semanal, yo, María Imelda, porque me conozco, y porque sé que tengo una niña demasiado, demasiado rebelde. Listo. Tienen los pasos. ¿Cuántos pasos tienen ustedes ahí para hacer las metas? Si los pasos no los tienen, les recomiendo que se lean este libro. Este libro está en PDF, está en Kindle, y lo tengo físicamente también, donde les doy pasos para hacer las metas. Les doy 10 consejos para hacer las metas, aunque yo creo que aquí quedó claro, pero de igual manera, si quieren tener algo físico para leer. Listo. Ok, un kilo por semana. Jenny, ¿te lo crees? Es importante que no empieces a sufrir, y a restringir todo. No se restringe nada. Simplemente voy a bajarle un poquito, por ejemplo, si me comía una carne así de gorda, me voy a comer la mitad, me la voy a comer en tres pedacitos, por la mañana, por la tarde y por la noche. Si me tomaba una Coca-Cola, entonces no voy a dejar la Coca-Cola, voy a tomar mitad de Coca-Cola. Si comía mucha grasa, no voy a dejar la grasa, voy a comer la mitad de la grasa, por favor. No queramos abandonar, porque si abandonamos, perdemos con el cerebro, porque el cerebro ama la territorialidad. Y si usted le va a quitar algo, él ahí mismo le dice, vea que no voy a bajar de peso. Ok, Jenny. Jenny le da risa. ¿Qué dijimos? Que nos íbamos a divertir. ¿Qué dijimos? Que vamos a aceptar las cosas. Somos niños. Voy a sacar a la niña de María Inglaterra y la voy a poner aquí de frente. Y voy a dejar que ella haga lo que ella quiera, porque ella, ella es bella, ella es hermosa, y le voy a decir, tan hermosa, I love you so much, te quiero mucho, te acepto como eres, y eres una niña muy linda y haces unas cosas muy hermosas y eres bella. Yo te amo, María Imelda. Yo te amo, María Imelda, como eres. Yo te amo profundamente y te quiero mucho y quiero que seas esa María Imelda. Y lo mismo Lupita, por favor, empieza a trabajar eso que todos los días vamos a trabajar. Listo, ya sé, listo. Elio Laguna, si supieras, Elio, como me ayudaste ayer, tuve un 10 mil quinientas cincuenta y seis vistas, así que te agradecería el que me compartieras el video porque eso fue y yo dije, wow, Elio, Elio, que tienes, que eso se llenó la sala por completo. Muchas gracias, Elio, por compartir, la verdad que este es un proceso, a la próxima me compro un ventilador, mentiras, que aquí hay aire, pero el calor aquí en Estados Unidos está miedoso. Listo, ¿tienen los pasos? ¿Cómo logro enfocarme? ¿Plan de acción? ¿Compromiso? Lupe, Fai Fai, Fai Fai, Lupe, póngame esos cinco dedos aquí, diez dedos, Vane, Jenny, Jenny, Fai Fai, Fai Fai, ¿cuál va a ser la recompensa? ¿Cuál va a ser la recompensa? ¿Qué vamos a hacer? Yo al terminar este viaje, este reto, me voy a ir para la ciudad de Nueva York, por allá, por el, ¿cómo se llama? La estatua de la libertad, no, voy a tomar una foto y voy a hacer esto, miren lo que voy a hacer. Voy a poner este libro así y me voy a parar allá en la estatua de la libertad y voy a, voy a hacer así, yes, 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 voy a tomar la foto en la estatua de la libertad, en Manhattan, en la ciudad, en el crucero, porque necesito celebrar, mi cerebro reptiliano ama celebrar, ama, ama las recompensas, es tremendo, entonces hay que darle motivación, listo, de igual manera, las personas que van a estar en el reto, si ponen las fotos, si ponen los testimonios, al final del reto, les doy un regalo, Elio, si lleno la sala, María Imelga, si Lupita, Elio, I love you, Elio, I love you so much, llegó Elio, Elio, hay que hacerle barra a Elio, bueno, los dejo, mañana, nos vemos, porque tenemos, vamos en el día 40 del reto, me faltan 5 días, para terminar el reto, los invito, a las personas que viven, aquí en New York, aquí en Manhattan, aquí en el área de New Jersey, nos vamos a ir a pasear, por favor, me dicen las personas, personas que están interesadas, para que hagamos la reserva, y nos vamos a pasear, a divertir, a tomarnos fotos, en la estatua de la libertad, ay no sé, hay tantas cosas, pero por favor, quiero hacerlo, o si quieren ir a la playa, o si se quieren, a rumbear, lo que sea, pero vamos a rumbear, vamos a pasar, bueno, listo, voy a cerrar, ¿qué aprendieron hoy? por favor, me escriben, ¿qué aprendiste hoy? aprendí, que para formular mis metas, necesito definir la meta, lo que quiero, darle claridad, en 20 palabras aproximadamente, ponerle una fecha, y cantidad, darle claridad, en 20 palabras, exactamente, cantidad, tiempo, y qué quiero exactamente, muchas gracias, vuelvo, y insisto, los invito a leer, este libro, que se llama, lo que nadie te contó, sobre las metas, de este libro, es la autora, aquí presente, Maribel da Cardona, López, es un libro, muy fácil, muy sencillo, es como, como de coquito, ay miren este, cheque aquí, un cheque, listo, acuérdense, de jugar, voy a empezar, voy a empezar a jugar, voy a empezar, pregunto ya para terminar, este, cómo les pareció, el tablero hoy, les quedó claro, o me compro otro, le pueden tomar foto, al tablero, si quieren, listo, jugar, vamos a jugar, yo voy a empezar a, a pensar como niña, y voy a empezar a, a mirar cómo, a ser más divertido esto, voy a empezar a, a tener más creatividad, y voy a empezar, a dejar salir la niña, que hay en mí, está bien el tablero, perfecto, creen que, necesito comprar otro tablero, o por ahora, está bien así, porque es que a veces, me enredo, quizá la cámara, más de frente, en lugar de poner la delgada, listo, para la próxima, así, 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 Ahí, un poco más cerca, listo, ahí. Ahí, listo, perfecto, bravo, oh my God, bueno, no hay excusas, hay mucho, mucho calor aquí en Estados Unidos, estoy que me muerde el calor, pero no me importa y lo terminé y lo hice, quedé perfecta, no, la perfección no existe en mi vida, pero hago lo que tengo que hacer. Y cada vez que hago lo que tengo que hacer, crece mi poder electromagnético y activo ese corazón, listo. Bueno, mañana nos vemos, continuamos con el mismo tema, vamos a trabajar, estamos trabajando la creencia, yo no tengo y ya empezamos a activar el corazón y empezamos a activar la visualización. Entonces ya involucramos tres variables, mente, corazón, cuerpo y baile, ¿eh? Bueno, los dejo, chao, que estén bien. Gracias por compartir.